y hola a todos y a todas sean bienvenidos a un nuevo vídeo hola mis chicos y chicas bellas cómo están espero que se encuentren súper bien yo estoy súper súper feliz de estar de nueva cuenta con ustedes y ya comenzando con estos diseños de halloween les voy a traer una serie de diseños con puro gel semi permanente muy fáciles de realizar y también un poco tenebrosos y también estoy súper súper contenta porque este vídeo es en colaboración con mi hermosa amiga yali de el canal fantasy nails by yali amiga muchísimas gracias por aceptar mi colaboración si tú no conoces el canal de nuestra hermosa yali que yo creo que la mayoría de ustedes ya lo deben de conocer te invito a que pases por él sólo tienes que ir allá bajito abrir la caja de descripción y darle clic a el link que te voy a estar dejando te va a llevar directo a su canal y te vas a sorprender porque ella tiene unos trabajos bellísimos de verdad me asombra la creatividad que tiene y el buen trabajo que hace y también la explicación que nos da así que ya sabes pasa a visitar el canal de nuestra hermosa amiga yali yo comencé con estas bases de mis uñitas estas bases son las que voy a estar trabajando a lo largo de estos vídeos que les voy a tener en estos días y ahora sí te voy a enseñar cómo realizar la decoración de halloween tenebrosa nuestra primera de color decoración utilizando ambos tonos de gel hice una mezcla con partes iguales de estos dos colores y tomando este pincel un poco mediano no es puntiagudo y tampoco es muy grueso voy a comenzar haciendo estas gotas primero dejando el pincel presionándolo en una zona luego lo voy a levantar y lo voy a jalar hacia la parte de arriba para hacer estas gotas de sangre para que se vea un poco maquiavélica nuestra escena de uñas después voy a estar haciendo esta parte que es unir los trazos también terminando en los laterales con unas pequeñas gotitas voy a estar realizando este tipo de trazos en toda la uña blanca es por eso que me dejé estas uñas blancas porque aquí me voy a estar enfocando en diseños que contrasten un poquito más con todas las demás uñas luego voy a estar haciendo igual esas gotas terroríficas de sangre en la parte de abajo y voy a estar dejando algunas manchitas en todo el resto de la uña voy a proceder a curar en lámpara y también le voy a dar una segunda capa aquellas gotitas o manchas que no se vean tan rojas y tan intensas para la decoración de lo que es la uña del dedo índice y la uña del dedo meñique voy a estar usando gel paint en color negro esas uñas las bases que yo estuve trabajando que viste que apliqué en un inicio es el gel más oscuro que pudiste observar también al principio el gel paint es de la misma marca de estos geles de color que estoy utilizando yo cuando trabajo geles sobre uñas acrílicas únicamente aplico un poco de primer en lo que es el área de la cutícula y no aplico base del gel en el área de todo el resto de la uña lo trabajo así y a mí hasta la fecha me ha funcionado muy bien también debo de comentarles que ya últimamente casi no trabajo el gel pero en aquellos tiempos cuando lo trabajaba con mis hermosas clientas si era muy muy fanática de usar el gel de color porque luego ellas regresaban a hacerse su retoque y entonces yo nada más les retiraba el color del gel y les hacía un nuevo diseño ahora aquí te voy a estar mostrando cómo voy a realizar estas figuritas de tumba es muy fácil de realizar tú puedes usar el pincel con el que mejor te acomodes yo estoy utilizando este no sé por qué me acomode con este pincel primero realicé una línea horizontal en la partecita de la uña de abajo luego realicé una línea vertical en el centro y basándome en esa línea vertical estoy haciendo esta forma típica de la mayoría de las tumbas y con la línea que dejé en la parte de arriba la voy a estar alargando un poquito más y luego le voy a hacer una línea cruzada para asemejar la crucecita que tienen las tumbas voy a estar haciendo únicamente dos tumbas en cada uña donde apliqué mi base en color rojo el acabado final de estas uñas va a ser combinado porque dos uñas van a ser con efecto mate con gel mate de la marca de organic nails y las otras dos uñas van a ser efecto brilloso o acabado normal mis chicas y chicos estos videitos rapiditos son con la intención de que ustedes vean lo que podemos lograr con esta temática de Halloween con pocos productos con productos económicos pero que también sean llamativos recuerda que mientras las uñas sean larguitas cualquier cosita que le hagas arriba se va a ver bastante llamativo o también muy elegante después de aplicar mi gel voy a proceder a curar en lámpara y aplicar aceite para cutícula recuerden hermosas y hermosos pasar a visitar el canal de nuestra hermosa Yali y si tú vienes del canal de mi hermosa amiga muchísimas gracias y eres bienvenido o bienvenida a esta casita espero que este diseño un poquito tenebroso pero muy fácil de realizar les haya gustado y me lo dejen saber con un like recuerda compartir este video con tus amigos si también quieres que aprendan a hacer uñas medio terroríficas como estas te mando un beso y recuerda que como siempre te deseo muchos éxitos hasta un próximo video bye bye chau